En Oaxaca fue nombrado el nuevo secretario de Seguridad Pública, Oscar Rodríguez, tú tienes más detalles al respecto, buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Tami Martín, te saludo con mucho gusto. Desde la ciudad de Oaxaca te quiero comentar que el gobernador Alejandro Urán nombró al expresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Federal y al descolidado de Protección Civil, el otro día se encarga como el nuevo secretario de Seguridad Pública en el Estado. El nuevo mando también fue secretario de Gobierno y fungió también en diversos cargos federales. Te quiero comentar que este cargo se da luego del paro de nueve días que patagonizaron policías estatales aquí en el Estado y que fue un problema que fue solucionado directamente por el gobernador Alejandro Murán. Fue un problema derivado a que había muchos rezagos, corrupción que se había generado en los gobiernos de Muniz Ruiz y Gabino Cuey, pero finalmente el gobernador Murán le dio respuesta a este tema, le dio el apoyo necesario a estos policías, condiciones dignas de trabajo que tuvo que cesar al que era el mando de la policía en esa dependencia, Ernesto Salcedo. Por un lado, después se dio un apoyo de ochenta mil pesos de bono al policía del mes. También se mejoraron los haberes, los mejores haberes casi al nivel que gana el ejército mexicano. Además, se aumentó el número de gastos de viáticos, se aumentó el concepto para dotación de viviendas, y bueno, se aumentó también el salario general a los elementos policíacos, que bueno, también tendrán derecho a diversos créditos para poder acceder a mejores condiciones. Inmediatamente quiero comentar, bueno, que junto con el otro descarga fue nombrado al frente como comisionado de la policía estatal, Raúl Antonio Castigo Solís. Él fue el policía federal que detuvo al Chapo Guzmán, tú recordarás esa famosa detención. Bueno, ahora está en Oaxaca y se va a hacer cargo de estar comisionado de la policía estatal, y con estos nombramientos se espera que la policía de Oaxaca pueda seguir cumpliendo con los deberes de mantener el estado como la entidad más segura. Oaxaca es el estado efectivo, el estado más seguro del país. También hubo otros temas importantes, se nombró a la diputada Mayeli Hernández como secretaria de pueblos indígenas, ella suple a Ococina Cruz, y también a la titular en el ejército civil, Rosa Miriam Villalobos, el presidente de Zaynacruz, que hará cargo de esta dependencia. ¿Este nuevo secretario de Seguridad ya está ejerciendo funciones o a partir de cuándo será? Ya a partir de hoy está aplicando, ejerciendo funciones, ya hay patrullajes en las calles, ya se están mejorando las actividades, hay una mesa central de seguridad que se realiza en la mañana, y ahí ya presenta este nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, que se espera que actúe con eficacia y honestidad, eso lo comenta el funcionario del gobierno estatal. Por último, Óscar, mencionabas lo de los bonos y créditos, ¿esos cuándo serán entregados? Este, bueno, tengo entendido que a partir de la firma de la minuta que se hizo hace unos días, que el mismo gobernador firmó, ya están entregando, por ejemplo, este mes se te van a quedar estos bonos, el 55% de aumento por concepto a sus prestaciones. También te quiero comentar, bueno, que a nivel nacional hay un gran problema en el pago de policías estatales, son de los que bien los ganan, pero te quiero comentar, bueno, que con estos ordenamientos, decisiones administrativos, esos ajustes financieros, pues ya los policías de Oaxaca van a ganar los mismos comisiones que ganan los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, estamos por encima de la media nacional, y por supuesto, Oaxaca tendrá a los mejores policías pagados, al menos de la zona sur sur del país. Gracias, Óscar Rodríguez, por la información. Buenos días. Muy buenos días, Darío Martín.